¿Qué hubiera pasado si tuviéramos las vacunas? Los datos. El proyecto FACE consiste en crear una plataforma de modelización y simulación donde científicos de diversos campos pueden introducir sus datos, analizarlos y poder dar respuesta rápida a brotes epidemiológicos. El software se encarga de la incorporación y elaboración de los datos a partir de modelos matemáticos y modelos basados en Machine Learning, es decir, usando inteligencia artificial, tratando de simular el pensamiento humano. Para entender lo que hacen en el Instituto de Física de Cantabria debemos de echar una vista atrás a los acontecimientos ocurridos en 2020. El primer contagio en España fue en la isla Canaria de La Palma, mientras que el primer contagio en la península fue en Barcelona, causando así que el virus se expanda por toda España, sobre todo en ciudades con los aeropuertos más importantes o con mayor índice turístico. Tenemos con nosotros a grandes investigadores del grupo de computación del Instituto de Física de Cantabria. Hemos estado investigando durante un año todo sobre la COVID-19, sus barrens y los damages que han causado y su velocidad de la expansión y la velocidad de la expansión. En los modelos matemáticos, hemos usado la inteligencia artificial, la aprendizaje, la operación matemática y la unión de ambos. En esta primera figura, podemos ver la evolución de la COVID-19 causada en España durante 2021. En la segunda figura, podemos ver la error obtenido con los diferentes modelos estudiados, la aprendizaje de la tecnología, la máquina, la movilidad y las condiciones de la condiciones de la máquina, la movilidad y las condiciones de la climática, la movilidad y las condiciones de la climática, la movilidad y las condiciones de la climática. En la última figura, la movilidad entre diferentes ciudades de España es Sound. Como conclusión, hemos podido comprobar que mediante la unión de distintos modelos matemáticos e inteligencia artificial, podemos predecir nuevos brotes epidemiológicos en un futuro, añadiendo variables como temperatura, precipitación y movilidad al modelo de Machine Learning, haciéndolo así más preciso.